Y los momentos más difíciles de mi vida Solo te pude decir que sin ti no sé vivir Jesús tú eres mi refugio Qué manera de necesitarte Y es que sin ti no sé vivir Y sin tu amor no sé nunca quebrar Ven por favor, ayúdame Socorrame, respóndeme Señor Ven por favor, ayúdame Socorrame, respóndeme Señor Porque en ti dañé plena seguridad Me diste una razón para seguir Jesús tú eres aquel árbol Yo soy una rama tuya Si me separo de ti no viviré Como casera, casería yo sin ti Era la luz que alumbra Mi camino, el aire que respiro Eres la luz que alumbra Mi camino, el aire que respiro Me diste una razón para yo seguir viviendo Sin ti no sé qué haría Eres la luz que alumbra Eres la luz de mi camino Ay, 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 hay vida Solo en ti, Jesucristo Eres la luz de mi camino Eres la luz que alumbra Eres la luz que alumbra Eres la luz que alumbra Bendito Señor Eres todo para nosotros Y vamos todos conmigo una vez más Con las palmas Que suene la palma, que suene la palma Que suene la palma Y un grito de jubilón Eso sí Eso Y para mis hermanos de Cajamarca Para el pastor Amador Ascochado Y Magali Sánchez Por Pelina Sánchez Noé Izquierdo Y en Puentecillo Para el pastor Walter Cotrina Y para mi hermana Rosita Gil